de la primera carta del apóstol San Pedro hermanos bien saben ustedes que de su esteril manera de vivir heredada de sus padres los ha rescatado Dios y no convienen efímeros como el oro y la plata sino con la sangre preciosa de Cristo el Cordero sin defecto ni mancha al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos que son los últimos por Cristo ustedes creen en Dios quien los resucitó de entre los muertos y los llenó de gloria a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios así pues purificados ya internamente por la obediencia a la verdad que conduce al amor sincero a los hermanos amense los unos a los otros de corazón e intensamente porque han vuelto ustedes a nacer y no de una semilla mortal sino inmortal por medio de la palabra viva y permanente de Dios en efecto todo mortal es hierba y toda su belleza es flor de hierba se seca la hierba y se cae la flor en cambio la palabra del Señor permanece para siempre y esa es la palabra que se les ha anunciado glorifica al Señor Jerusalén glorifica al Señor Jerusalén alaba a tu Dios Sion que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti glorifica al Señor Jerusalén ha puesto paz en tus fronteras te sacia con flor de harina él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz glorifica al Señor Jerusalén anuncia su palabra a Jacob sus decretos y mandatos a Israel con ninguna nación obró así ni les dio a conocer sus mandatos glorifica al Señor Jerusalén Santo Evangelio según San Marcos en aquel tiempo Jesús y sus discípulos iban camino de Jerusalén y Jesús se les iba adelantando los discípulos estaban sorprendidos y la gente que los seguía tenía miedo él se llevó aparte otra vez a los doce y se puso a decirles lo que le iba a suceder ya ven que nos estamos dirigiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los somos sacerdotes y a los escribas van a condenarlo a muerte y a entregarlo a los paganos se van a burlar de él van a escupirlo azotarlo y a matarlo pero el tercer día resucitará entonces se acercaron a Jesús Santiago y Juan los hijos de Zebedeo y le dijeron maestro queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte él les dijo que es lo que desean le respondieron concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria Jesús les replicó no saben lo que piden podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que yo seré bautizado le respondieron si podemos y Jesús les dijo ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo eso es para quien está reservado cuando los otros diez apóstoles oyeron eso se indignaron contra Santiago y Juan Jesús reunió entonces a los doce y les dijo ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen pero no debe de ser así entre ustedes al contrario el que quiera ser grande entre ustedes que sea su servidor y el que quiera ser el primero que sea el esclavo de todos así como el hijo del hombre no ha venido a que los sirvan sino a servir y a dar su vida por la redención de todos no ha venido 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 no ha venido